La mayoría de las cámaras tiene protección IP67. Esto quiere decir que pueden estar expuestas a lluvias e inclemencias del clima. Sin embargo, esta protección no cubre a los conectores. Estos sí deben ser protegidos de manera adecuada. Se recomienda que utilice cajas para exteriores o plexo para proteger las conexiones y aislarlas de la humedad. De igual manera, las cámaras IP traen en su caja un protector para el cable RJ45, el cual debe ser de uso obligatorio. Le mostramos cómo utilizarlo. Inserte el cable de red por el cilindro pequeño y luego por el cilindro más grande. Verifique que el anillo del sello esté puesto sobre el conector RJ45 de la cámara. Conecte el cable y enrosque el cilindro grande a la cámara. Luego, introduzca la pieza de hule dentro del cilindro sujeto a la cámara y enrosque la primera pieza para que esté bien firme. Esto le ayudará a proteger el conector ante la corrosión y la humedad.